Hola, hola mis amigos, estoy con ustedes y hoy les tengo una receta deliciosa, una receta con ingredientes mexicanos, pero con un toque puertorriqueño, así que vamos a la cocina y te estaré dando los ingredientes de esta, yo la llamaría una cacerola de tortilla de harina, no sé que nombre le pondría, no verdad, porque no es de tacón, es de harina de trigo, así que vamos a la cocina y vamos a estar haciendo esa, es como una media lazaña así, estilo mexicano, pero con tortillas de harina, así que, a la cocina y a disfrutarla de esas ricas recetas. Comenzaremos con nuestros ingredientes que tengo por aquí, tengo dos tomates, tengo media cebolla, tengo 4 ajos partidos a la mitad, medio pimiento morrón, cilantro, tengo un sobrecito de salsa de tomate, tengo 3 cucharitas de sofrito, tengo por aquí dos variaciones de queso, tengo queso mozzarella, el cheddar y tengo el mal cheddar, tengo una lata de maíz pequeño, tengo por aquí un chili bean, eso es opcional si solo quieren poner, y tengo por aquí en Mexican Star los tomates enlatados, tengo salsa picante y por aquí tengo un recipiente redondo, este es de 9 pulgadas, como pueden ver, exactamente el mismo tamaño de las tortillas, quiero enseñarles, queda exactamente igual, así que tengo también un cubito de carne de res y tengo un sazón con colantro y achiote, lo primero que voy a hacer, por aquí tengo una olla, vamos a prender nuestra olla y tengo también, tengo por aquí una libra de carne de res y media libra de carne de cerdo, la vamos a mezclar y la vamos a coser, ¿verdad? todo junto, así que yo creo que voy a hacer que voy a picar mis vegetales que tengo por aquí, ya se los mencioné, vamos a juntarlo con la carne y vamos a seguir con nuestra receta de hoy, deliciosa, verán que le va a fascinar. Voy a poner mi carne sin aceite en la olla, ahí enla, esta media cogelada, la voy a poner ahí a fuego bajo y la voy a tapar hasta que encuentre el agua, así que viene, ahí puse la carne, la tapé y la voy a dejar ahí sin ningún condimento mientras tanto, ¿ok? Mientras nuestra carne se cocina y se descongela un poco con el fuego, voy a ir picando nuestros vegetales, como pudieron ver, se me cayó el picador y se me rompió en dos y ahora tengo uno largo ahí, bien chulis, así, me encanta mi picador ahora, ahora tengo dos en vez de uno, ok, lo primero que voy a hacer es que voy a picar mi cebolla y como no me voy a comprar otro picador me voy a quedar con este, ustedes van a ver lo que yo voy a hacer con este picador, porque yo siempre me estoy inventando cosas, lo que voy a hacer es que con la máquina, ah, les voy a decir, les voy a decir lo que voy a hacer. ¿Cómo se rompió mi picador, ven? Yo lo voy a cortar por la máquina por aquí y lo voy a juntar y voy a hacer tremendo, 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 tremenda, tremenda tostonera. Ay, Dios mío, estos boricuas no se quieren parar. Ellos inventando. Miren, yo les digo que el boricua es la madre de las invenciones. Sí, yo creo que sí, porque los que no se sabe el boricuas se lo inventan. Y eso es lo que me gusta a mí de mi raza, que nosotros no nos, digo, no sé las otras razas boricuas, porque hay boricuas que son más quejones que, se lo digo sinceramente, pero, por lo menos de las razas que yo vengo, de los Ribera, ¿verdad? Esa es mi, la cepa de los Ribera. Todavía no he encontrado, ¿verdad? De lo que se está encajando. Voy a picar mis ajo. Usted lo pica chiquito, si no, si lo quiere, ponerlo en la, en el pilón, en el comán, ahí, que disparate estoy hablando, espérate, espérate. Ok, aquí estoy picando mis ajos. Lo puede poner en el pilón y machacarlo. Como decimos los boricuas, o como dice el mexicano, en el morgajete. Ok. Pero como hoy estoy, así, con ganas de picar. Ay, quiero darle las gracias a todos esos que salieron a mi auxilio. Oiganme, porque siempre viene, es que yo lo digo. Yo voy a hablar aquí un ratito, espérese. Yo voy a chismear aquí algo. Bueno, yo tiré hoy un video de uno, de un sándwich que yo le hice a mi hijo, de pancake, ¿verdad? Y entró uno a mi página, o una, no sé, porque no tiene foto. Y yo siempre digo, y no tenía, me metí, y no tenía ni un, ni un suscriptor. O sea que, una página nueva. Que lo que se meten es a molestar, a dar opiniones, ¿verdad? Negativas, diciéndome, ay, por razón, esta es tan gorda. Y yo le dije, y vuelvo y repito, mire, prefiero ser una gorda, feliz, y no una flaca amargada, ¿ok? Hay personas que están muy pendientes de su, ay, que sí. Mire, si usted es feliz y está saludable, ahora, si usted tiene problemas de salud por su gordura, ¿verdad? Pues, entonces vamos a ponernos a rebajar. Pero, mire, yo no sé que es que la gente se esmena tanto en la vida de los demás. Y es para hacer daño, porque no es para un consejo, ni... Pero siempre tengo muy buena gente ahí, que me salieron ahí, ¿verdad? Las que me quieren, las que me quieren. Y a defenderme, yo se lo agradezco, mis amores, muchas gracias, ¿verdad? Porque yo sé que allá afuera, como yo digo, donde gente no me conoce, mire, da la cara por mí y me defiende, ¿ves? Yo le doy gracias a Dios, porque yo digo, wow, he encontrado tanta gente buena en este YouTube. He encontrado gente negativa, pero he encontrado mejores que malas. Y yo, yo lo que admiro de mi grupo, digo de mi grupo, de mi gente, de mi familia, ¿verdad? Del YouTube. Es que la gente mía, mire, no va a otros canales a molestar. Sin embargo, otros canales, ¿verdad? Mandan su gente a molestar, a dar el dedito para abajo. Mire, a veces, hasta por celebrar el cumpleaños me dieron dedito para abajo. Pero, yo digo, ay, señores, es que es verdad que la envidia mata a la gente y el mal corazón. qué mala son alguna gente, pero, que sigo orando porque, yo realmente digo que esto es el demonio. Y aunque la gente diga, ay, no, yo digo, sí. Esto es el demonio molestando. Ok, ya pique aquí. Ya tengo todo picadito. Y esto va a ser para, esta picadera que estoy haciendo, mis amores, va a ser para lo que es la carne. Esto va a ser lo que va a ser el relleno de nuestras tortillas. Lo que vamos a hacer hoy, ¿verdad? Un pie, como si fuera un pie de tortillas. No de tortillas amarillas, sino de tortillas de harina. Como si fuera un burrito. Delicioso. Porque yo dije, hoy yo me quiero ir hoy yo me quiero ir mexican style. Con sabor boricua. Me estaba diciendo mi amiga que es mexicana. Me dice, si tú le pones tu toque, ya no es mexican, ya es con tu toque. Y yo digo, y es verdad, porque yo siempre le pongo a las recetas mexicanas, o las recetas que me dan mi toque boricua. Y así, que así somos. Ok, mis amores. Y aquí tengo picado ya, ¿verdad? Como bien, ya piqué. Lo que es el tomate, el cilantro, la cebolla, el ají, o el pimiento morrón. Ok. Ahora vamos a ponerlo en nuestra olla. Bueno, vamos a chequear nuestra carne. Y como podemos ver, ya sudar, ¿verdad? Ya ha botado un poco de lo que es el agua. No ha botado mucha agua, porque está congelada la parte del medio, como podemos verla ahí, ¿verdad? Vamos a mezclar bien lo que es la de fe con la de cerdo. Y ahora ya termina de descongelarse, pero no está totalmente cocida, pero como es que ya queda un ratito ahí, yo le voy a echar los vegetales por aquí. Le voy a echar todo ahí. Asegúrese dejarlo todo y vamos a dejar que los vegetales se cocinen juntamente con la carne. Dejaba tardar unos quizás 30 minutos. Y mientras se cocina esto, yo tengo, estoy haciendo un arroz amarillo también, que no se lo enseñé porque estaba en la olla cociéndose, pero también le vamos a poner un poquito de arroz a nuestras recetas. Aquí lo voy a dejar. Le voy a echar lo que es el colantrilla choque para darle un colcito y le iba a echar el este. Pero no se lo voy a echar, ¿sabe por qué? Porque le voy a poner un sazonador de taco. ¿Ok? Así que no se lo pongan, descarten los. Vamos a ponerle un sazonador de taco a esto. Y ahí lo voy a dejar unos 10 minutos más y regresamos. Ok, como pueden ver, aquí tengo un poquito de arroz que hice, ¿verdad? para nuestro plato. Así que lo vamos a dejar ahí, lo voy a tapar y lo dejamos ahorita hasta que regresemos. Voy a ponerle por aquí, mis amores, el sofrito que por poco se me olvida. Ponemos el sofrito y mezclamos. con la cuchara con la cuchara vamos a embarazando la que estaba todavía congelada. Ya no hay cantos de carne congelada. Ok. Lo que voy a hacer es que voy a abrir el pote que tengo aquí, ¿verdad? y vamos también a ponerlo. Estos tomates te van a ir esveratando un poquito a corita. No la hemos echado en ningún condimento. Ahí está. Esto lo prueba, vamos a ver. No tiene ningún condimento. Nada todavía. Así que lo vamos a dejar ahí, tapamos y regresamos ahorita. Así que regresamos. Bueno, mis amores, por aquí tengo todos los ingredientes. Ya tenemos la carne, tenemos, como pueden ver por ahí, el arroz, el queso, las tortillas y vamos a empezar poniendo una capa de lo que es la salsa con la carne, ¿verdad? Por aquí. Y vamos a poner una tortilla. Ahí está, para que puedan ver, ¿verdad? Voy a tratar de ver por aquí para que puedan ver mucho mejor. Ok, aquí está la tortilla. Vamos a poner otra capa, ¿verdad? Lo que es de carne. Esta es como si fuera una lasaña, pero una lasaña, ¿verdad? de tortilla. Y vamos a poner arroz. ¿Ok? Ahí le voy a poner encima del arroz le voy a poner lo que es el queso. Vamos a poner otra tortilla. Vamos a aplastar. Vamos a poner carne. Y la ventaja de esto es que usted lo puede hacer, usted lo puede congelar y cuando lo vaya a usar lo saca ¿verdad? Le voy a poner por aquí queso y le voy a poner otra tortilla. Ahí está. Ahí está. Y le vamos a poner un poquito más de carne por aquí encima. Le pueden poner la salsita picante por encima. Voy a enseñar porque tengo la salsa picante vamos a abrirla es nueva si quiere déjame abrirla vamos a ponerle un poquito de la salsa picante por encima la regamos y la bañamos ¿verdad? con el quesito ahora sí le vamos a echar bastante queso vamos a gratinar este queso vamos a llevar al horno hasta que gratine bien y así queda nuestra receta de hoy si usted la va a llevar a frizar no le ponga el queso hasta que la vaya a hacer ¿ok? esta la vamos a llevar al horno a 350 grados y le quería mandar un saludito a Maya que estuve hablando con ella le dije mira déjame dejarte porque voy a hacer mi recetita y Maya me dio una receta de berenjena con tuna me dando una foto se la había puesto en el facebook deliciosa que se ve y le dije mira gracias porque tengo precisamente tengo una berenjena por ahí y la voy a usar para hacer la receta que ella me envió así que si ustedes tienen una receta por ahí y me la quieren enviar también vamos a ponerla en nuestros videos recuerden me la pueden mandar a willa44 a meet.com y con gusto estaré haciendo su receta y diciendo su nombre que usted me la envió pues vamos a ponerle esto al horno a 350 y regresamos haciendo la otra la cual vamos a poner en el freezer porque así de esa manera yo cuando quiera hacer una pues simplemente la saco del freezer y aquí lo voy a poner ahí está vamos entonces a hacer la otra esto a la ventaja de esto que esto tiene unas tapitas ahí pueden ver una tapita las cuales se pone esta trae 3 3 por 1 dólar fabulosa me encanta esta la voy a poner la salsita esta un poquito ahí esto va a poder hacer un poquito diferente ok vamos a poner la tortilla ahí está ¿ves? y este es un sal perfecto me gusta porque realmente ¿verdad? y para que pegue un poquito yo a esta le voy a poner un poquito de queso por aquí le voy a poner arroz usted la puede poner mire como usted quiera le puede poner la carne primero le puede poner el arroz como usted quiera ¿verdad? es su gusto le puede poner la bichola negras en vez de maíz ¿verdad? es al gusto ¿verdad? del cliente como dice uno le ponemos otra vez la aplastamos aplástala con su mano ok le pone la carne le pone quesito podemos poner más arroz si queremos esta ollita me encanta mi ollita ¿verdad? estaba hablando con con Iris y ella me dice que tiene una ollita que también le encanta ¿verdad? le ha gustado su ollita este y realmente eso es una super ventaja ok aplastamos ok y ahora ponemos nuestra por aquí esto lo llevo al freezer así mismo y a esta como va a ir al freezer le voy a poner le voy a poner otra aquí ahí y cuando usted vaya a poner esta entonces le va a echar quesito encima puede guardar un poquito de la de la salsita ¿verdad? y recuerde yo voy a poner la parte que está hacia abajo y cerramos ¿verdad? cuando usted vaya a poner esto al horno usted le quita la tapa y le pone queso encima y le puede echar la salsita picante o regular o la que ustedes quieran ¿verdad? me pueden poner la fecha para que no se lo olvide y así ¿verdad? queda así que es otra forma ¿verdad? y cuando no queremos cocinar mucho pues mire usted aquí está yo el miércoles tengo una comida pues ya yo hice mi cena para el miércoles yo voy a llevarlo y se pone ya en el en el horno y se cocina así que espero que le guste ok mis amores me sobraron cuatro tortillas y mire lo que hice mira mire lo que hice cubrí este molde con las cuatro tortillas ¿ok? ahí está ¿qué voy a hacer? yo le voy a poner queso por aquí mire esto es que me lo inventé ahí porque yo dije bueno me sobró carnecita ¿y qué voy a hacer con esta carnecita que me sobró? pues mira bien fácil para no botarla ¿ve? usted coge y la pone ¿verdad? de un empate ahí y le ponemos del arroz ¿verdad? que no sobró también ahí mire estos son inventos que usted se puede vuelvo y le digo hay cosas en la cocina que usted dice I will dividir y eso pues mi amor como dice para no botar nada como yo no boto nada yo me la invento mire qué bonita entonces cogemos un poquito de la salsita para mojar el arroz y terminamos con queso ¿ok? aquí el queso ¿verdad? para que aquí el quesito mucho queso ahí está mire qué bonito ahí está ándale y un cibri te botan mire qué bien quedó eso ahora le llevamos al horno y esperamos a la que se cocine nuestra tortilla y vamos a ver cómo nos queda cuando lo saquemos de ahí ¿ok? bueno mis amores así que nuestro plato y que vamos a hacer vamos a cortar y vamos a hacer ¿verdad? aquí vamos a hacer nuestro delicioso plato ¿ok? está caliente así que por aquí la voy a cortar como si fuera como si fuera una pizza ¿verdad? vamos a hacer para que se enfríe un poquito y servimos bueno mis amores si quedó yo diría que nuestra lasaña de de taco no bueno mis amores yo diría que nuestra lasaña ¿verdad? de tortilla mire por ahí mire mire wow y así queda servida le pueden ver ahí ¿verdad? aquí tiene el arroz la carne la tortilla ¿verdad? vamos a darle otra vueltita para el otro lado mire mire que bonita dígame que no se ve ay déjame bajarme por aquí mírelo ahí vamos a sacar una foto esta es nuestra lasaña de tortilla de harina deliciosa usted le puede poner habicholas negras así en vez de habicholas rojas ¿verdad? lo que ustedes gusten así que hoy nos fuimos ¿verdad? de estas ricas lasañas de tortilla así la voy a llamar lasaña de tortilla así que desde mi cocina a tu cocina cocinando con Ivonne mire no le vendría a mar ponerle por aquí por aquí unos chilitos ay unas salsitas de chile serrano una ensaladita verde y creo que así me la voy a servir con una ensaladita verde va a quedar deliciosa así que vamos a ver cómo nos queda ok ay mi hijo mire ya casi está terminando la lasaña yo le iba a poner una ensaladita pero mi hijo mire le metió mano le dijo no, 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 mami eso está demasiado bueno ¿yo likeé? mhm mhm le dice mhm la va a caer la lecí pone pa'l lado mhm así que mira si se ha desaparecido la lasaña de tortilla la mía yo la voy a presentar con un una ensaladita para que ustedes la vayan viendo así que ya lo saben mis amores bueno mis amores así quedó servido con una ensaladita y una vinagreta de raspberry ya yo le enseñé a cómo hacer los vinagres aromatizados y los aceites aromatizados y le voy a estar dando la receta de esta vinagreta de raspberry miren ahí deliciosa un poquito así dulce ¿verdad? y una ensaladita con la lasaña ¿verdad? de tortilla así que espero que le haya gustado esta versión ya mi hijo se comió la de él así que queda deliciosa así que miren ay yo como que estoy enamorada yo como que estoy enamorada ¿será verdad? no yo estoy enamorada de mi señor así que te invito ¿verdad? a que te suscribas a mi canal si eres nueva y compartas estos videos con amigos y familiares no te olvides todos los días a las 12 del mediodía recibirás un video diferente ¿verdad? y con mis loqueras se me olvidan las cosas pero no importa no importa lo importante es que quede bien ¿verdad? que quede rico y exquisito y suculento no se olviden que por ahí vienen los aceites aromatizados los vinagres aromatizados el extracto de china de limón y muchos más aceites aromatizados deliciosos así que este es una vinagreta totalmente diferente que se la voy a estar dando próximamente así que Dios me lo bendiga y yo me voy a disfrutar de este rico manjar bye